Buenas chavales y bienvenidos a mi canal, en esta ocasión os traigo un nuevo vídeo en el cual corremos el Rally de Bélgica, un rally que hemos acabado ganando de una manera espectacular y las cosas se aprietan entre Thierry Neubil y nosotros, así que mirad el rally que no tiene desperdicio y bueno chavales, espero que os mole el vídeo, que le deis un buen like, que os suscribáis y que comentéis a ver quién va a ganar el mundial, porque quedan ya tan solo 4 pruebas, quedan Grecia, Nueva Zelanda, España y Japón, así que nada nene, disfrutad del vídeo Si en videojuegos quieres ahorrar, en Instangaming deberás comprar, nenes tenéis el enlace de Instangaming ahí abajo por si queréis comprar vuestros videojuegos más baratos y apoyarme Bien nene, pues ya estamos aquí en el rally de Bélgica, segundo, o sea, siguiente rally nos quedaría Grecia, España y Japón y a ver qué tal nos va, estoy un poquito preocupado por el rendimiento que podamos tener eh, estamos por, estoy un poquito preocupado por el rendimiento que podamos tener, como ya os digo y bueno nene, no sé si poner 6 y de aquí poner 10, vale, llevar, llevar un juego de neumático y tal y a ver, cielo, cielo despejado, cielo despejado, vale, se estima que va a estar despejado el rally, con lo cual está bien hemos hecho bien en llevar bastante neumáticos de seco y bueno, vamos a ver, sería neumáticos duros para afrontar el Shakedown como ya os digo, vamos a afrontar este Shakedown, es de noche y a ver qué tal rinde el, el dichoso Ford Puma que como ya sabía en el rally anterior, pues eh, la, la hemos pifiado en el rally de Finlandia 5, 4, 3, 2, 1, ya izquierda 5, freno, a derecha 3 se cierra izquierda 3 corta, a derecha 2 corta izquierda 2 se abre, a derecha 3 se estrecha ahí, hay que ir y derecha 2 hay que ir hay que ir, que hay que ir, ¿no? vale, seguimos y derecha 2 no pasa nada, un golpe pequeñito no ha sido un gran golpe gira, pero gira, ¿no? amigo gira es que es muy, también el rally es muy estrecho aquí o menos estoy viviendo ya mi enfrento izquierda 4, a derecha 5 corta o sea, este rally, como veis izquierda 4 muy larga el rally es bastante complicado complicado el rally a derecha 3, media izquierda a fondo 30 derecha 6, 50 abaches en cruce 30 cuidado, cuidado, cuidado uff pues era complicado, ¿eh? era complicada esa parte, tío el Ford Puba puede sufrir también mucho bueno a ver, lo bueno es que el coche está prácticamente bueno, está muy bien, ¿eh? muy bien el coche no no ha sufrido daño vale vamos a dedicarnos a ponerle neumáticos secos y luego ya le pondremos o sea, secos blandos y luego le pondremos los secos duros cuando ya vengan tramos un poquito más exigentes bien, vámonos venga, primer tramo espero que no sea de noche de nuevo, por Dios porque de noche como veis no me ha gustado nada hostio, pues sí la va a comer de noche 3, 2, 1 vamos derecha 6 a izquierda 5, media dicho, le he puesto no sé si debería de ponerle el mapa 3 o el mapa 2 porque no sé qué ha pasado no sé qué ha pasado cuidado freno fuerte recto a derecha a izquierda 4 a derecha 4 a izquierda 3 y derecha 3 se abre y derecha 5 corta a izquierda 4 a derecha 4 sigue y recto a izquierda lo digo porque el mapa o sea, aquí el equilibrado creo que sería el mejor porque 30 derecha 6 corta sobre bache izquierda 6 50 derecha 5 corta a izquierda 3 media básicamente aquí lo que hay a derecha 4 larga uff cuidado freno fuerte recto a izquierda muy estrecha a derecha a fondo sigue a izquierda 2 30 aquí viene la parte cerrada claro derecha 3 30 izquierda 2 30 izquierda 2 se cierra a derecha 4 e izquierda 3 media a derecha 5 media se cierra 2 e izquierda 2 a derecha 3 media a izquierda 2 corte pequeño 80 derecha 3 larga bien a izquierda 4 larga y derecha 4 media a izquierda 4 a derecha 4 media se cierra 2 e izquierda 3 media a derecha 3 y freno fuerte izquierda 2 corta 30 derecha 3 corte pequeño a izquierda 2 30 derecha 3 a izquierda 2 media sin corte a derecha 2 sigue a recto a izquierda 30 derecha 2 e izquierda 2 media bien cuidado que esta la parte se quita 1 y derecha 3 se cierra media e izquierda 2 a derecha 2 cuidado baches en cruce a derecha 4 e izquierda 5 se cierra freno fuerte horquilla izquierda casa dentro a derecha a fondo 50 tenía que haber girado con freno de mano a derecha 3 100 que digo usar el freno de mano en asfalto derecha 5 se cierra izquierda 4 cuarta izquierda 5 se cierra cuidado freno fuerte a recto a derecha 100 recto a derecha sin corte 100 izquierda a fondo a derecha 6 corte pequeño 50 cuidado freno fuerte recto a izquierda 50 izquierda 4 media se cierra vale la mala culita pero hemos salido menos malo a giros corte cuidado freno fuerte recto a derecha a izquierda 3 a derecha 2 sin corte 30 izquierda a fondo a derecha 3 y derecha 2 a izquierda 2 media se cierra 30 izquierda izquierda muy larga a derecha 3 media izquierda 3 larga a derecha 2 sigue a izquierda a fondo y meta madre mía hemos ganado al mismísimo tierrine uvil o sea que tierrine uvil cuidado que nos persigue los talones nene tierrine uvil es nuestro rival en el mundial que nos saca dos puntas si le ganamos si le ganamos obviamente nos ponemos nos ponemos líder ahí se me olvidó configurar el mapa 2 1 vamos ya recto a derecha 30 y recto a izquierda a izquierda a izquierda a izquierda a izquierda a izquierda lo dicho creo que el mapa 2 a derecha a fondo a izquierda 3 creo que el mapa 2 va a ser el buen y derecha 4 se cierra sin corte a izquierda 3 y derecha a fondo a cuidado izquierda 2 muy larga y derecha 4 a recto a derecha sin corte 30 derecha 3 media se cierra a izquierda 3 a derecha 4 sin corte se cierra a izquierda 3 50 izquierda 5 corte pequeño a derecha 5 a izquierda 5 larga a derecha a derecha 6 larga 50 izquierda 5 corta a derecha 4 media se cierra e izquierda 4 se cierra 80 derecha 6 derecha 6 a derecha 5 se cierra bien izquierda 4 a izquierda 4 cuidado freno fuerte recto a derecha por puerta 300 200 no nos quedamos en la cuñeta vamos otra vez ay dios mapa 2 mapa 2 urgente derecha 5 derecha 5 se estrecha aquí y cuidado freno fuerte recto a izquierda se estrecha 150 cuidado recto a izquierda sin corte e izquierda 4 a derecha 3 corte 30 cuidado recto a derecha corte pequeño 50 cuidado izquierda derecha corte pequeño a derecha a fondo a izquierda 4 corte pequeño y recto a derecha sin corte e izquierda derecha 4 freno a recto a izquierda corte pequeño izquierda derecha 4 y recto a izquierda 80 derecha 4 corte a izquierda 4 gran corte 100 corte y ahora corte derecha 4 corte 80 vamos izquierda 3 sin corte 30 derecha 4 corte pequeño 250 izquierda 5 freno fuerte a horquilla izquierda sin corte a recto a derecha 250 y y meta joder pues ha estado peleado eh ha estado muy peleado este tramo está un poquito más duro porque también nos hemos salido en lo que es la curva lo bueno es que este creo que creo que vamos a tener el coche a tope ojalá o sea estaría sería la bomba eh oh sí 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 coche a tope coche a tope tenemos el coche entero nuevo vale eh a ver tenemos dos tramos hemos gastado un 20% en dos tramos yo creo que aguantan ¿no? creo que aguantarán creo que aguantarán bueno nene a ver que toca espero que no nos haya tocado un tramo de agua vale y mapa no lo digo más dos cinco cuatro tres dos uno en marcha derecha seis a izquierda cinco media derecha seis muy bien para izquierda vamos y derecha cinco media se cierra treinta eh cuidado freno fuerte recto a derecha e izquierda cuatro a derecha cuatro a izquierda tres mucho más equilibrado vaya que mucho más equilibrada no te pega no te pega el viaje el coche no te pega el viaje el coche a nivel de a nivel de ir en recta y luego también salir un poquito al motor eléctrico de la curva derecha seis derecha seis corta sobre bache izquierda seis cincuenta derecha cinco corta izquierda tres media a derecha cuatro larga a izquierda cinco media se cierra a derecha cinco se cierra cien bien cuidado freno fuerte recto a izquierda muy estrecha a derecha a fondo sigue a izquierda dos treinta derecha tres treinta izquierda dos treinta izquierda dos se cierra a derecha cuatro e izquierda tres media derecha cinco media se cierra dos e izquierda dos a derecha tres media a izquierda dos corte pequeño ochenta derecha tres larga a izquierda cuatro larga y derecha cuatro media a izquierda cuatro a derecha cuatro media se cierra dos bien a izquierda tres media a derecha tres y freno fuerte izquierda dos corta treinta derecha tres corte pequeño a izquierda dos treinta derecha tres a izquierda dos media sin corte ahí a derecha dos sigue a radio la francesa treinta derecha dos e izquierda dos media y derecha tres se cierra media izquierda dos a derecha dos cuidado baches en cruce a derecha cuatro e izquierda cinco se cierra freno fuerte horquilla izquierda casa dentro a derecha a fondo cincuenta recto a derecha corte pequeño a derecha tres cien derecha derecha se cierra izquierda cuatro corta izquierda cinco y derecha cinco media cuidado freno fuerte a recto a derecha cien muy bien recto a derecha sin corte cien izquierda a fondo a derecha seis corte pequeño cincuenta a la cuneta cuidado freno fuerte recto a izquierda cincuenta izquierda cuatro media se cierra y derecha cuatro a giros corte cuidado freno fuerte recto a derecha e izquierda tres a derecha dos sin corte treinta izquierda a fondo a derecha tres y derecha dos a izquierda dos media se cierra treinta izquierda tres muy larga a derecha tres media e izquierda tres larga a derecha dos sigue a izquierda a fondo y meta vale bueno ha ido bastante bien creo ahora queda aguantar el segundo tramo del loop que es un super tramo de estos larguísimo voy a ver que tal se nos da a ver que tal se nos da nene venga vamos a ver chicos venga super tramo de doce kilómetros dos uno voy a dar recto este 30 y recto a izquierda corte pequeño 80 recto a izquierda corte pequeño 80 recto a derecha a derecha a fondo e izquierda 3 y derecha 4 se cierra sin corte a izquierda 3 y derecha a fondo a cuidado izquierda 2 muy larga y derecha 4 a recto a derecha sin corte 30 derecha 3 media se cierra a izquierda 3 a derecha 4 sin corte se cierra a izquierda 3 50 con la cuneta a derecha 5 e izquierda 5 larga a derecha 6 larga 50 y aquí le moran las curvas izquierda 5 corta a derecha 4 media se cierra e izquierda 4 se cierra 80 derecha 6 a derecha 5 se cierra e izquierda 4 media cuidado freno fuerte recto a derecha por puerta 300 y y derecha 5 se estrecha buenísima de hecho vale lo que no es tan bueno ha sido eso que se cierra que se cierra hay que ponerse en marcha y cuidado freno fuerte recto a izquierda se estrecha 150 terreno eh cuidado recto a izquierda sin corte e izquierda 4 a derecha 3 corte 30 cuidado recto a derecha corte pequeño 50 cuidado izquierda derecha corte pequeño a derecha a fondo a izquierda 4 corte pequeño y recto a derecha sin corte e izquierda derecha 4 freno a recto a izquierda corte pequeño izquierda derecha 4 y recto a izquierda 80 derecha 4 corte e izquierda 4 gran corte 100 derecha 4 corte 80 izquierda 3 sin corte 30 derecha 4 corte pequeño 250 izquierda 5 freno fuerte a horquilla izquierda sin corte a recto a derecha 250 vale comemos la valla aquí en este tramo lo vamos a dejar mucho tiempo derecha 6 a izquierda 5 media y derecha 5 media se cierra 30 los árboles tío el único árbol que había pues sí joder hay que ir hay que ir mucho más controlado hay que ir mucho más hay que ir mucho más tranquilo y derecha 5 corta a izquierda 4 a derecha 4 sigue y recto a izquierda o también los neumáticos claro a izquierda a fondo media sigue el medio 30 derecha 6 corta sobre bache izquierda 6 50 derecha 5 corta izquierda 3 media a derecha 4 larga a izquierda 5 media se cierra a derecha 5 se cierra 100 cuidado freno fuerte recto a izquierda muy estrecha a derecha a fondo sigue a izquierda 2 30 derecha 3 30 bien izquierda 2 30 queda aquí izquierda 2 se cierra a derecha 4 izquierda 3 media a derecha 5 media se cierra 2 golpecito a izquierda a derecha 3 media a izquierda 2 corte pequeño 80 derecha 3 larga a izquierda 4 una trampa mortal este super tramo aunque sea una mezcla de los otros pero una trampa mortal eso de los arbolitos la recta eso de los arbolitos una puta trampa mortal nunca sabes cuándo va a acabar la recta y te la pega hay que ir muy 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 precabido derecha 3 a izquierda 2 media sin corte a derecha 2 sigue a recto a izquierda 30 muy peligroso el rally un rally de afato muy rápido derecha 2 e izquierda 2 media y derecha 3 se cierra media izquierda 2 a derecha 2 cuidado baches en cruce a derecha 4 e izquierda 5 se cierra freno fuerte hortilla izquierda casa adentro a derecha a fondo 50 recto a derecha corte pequeño a derecha 3 100 ya no agarra este coche ya no agarra el coche derecha 5 se cierra izquierda 4 corta izquierda 5 y derecha 5 media cuidado freno fuerte a recto a derecha 100 recto a derecha sin corte 100 izquierda a fondo a derecha 6 corte pequeño 50 cuidado freno fuerte recto a izquierda 50 izquierda izquierda media se cierra y derecha 4 a giros corte tío tío madre madre que lo parió claro que sí joder tío madre mía perdónate cuidado cuidado freno fuerte recto a derecha izquierda 3 a derecha 2 sin corte 30 los neumáticos los neumáticos los neumáticos hay que desecharlos ya los neumáticos se cierra 30 hay que tratar de ir lo menos posible como ya digo a derecha 3 media izquierda 3 larga a derecha 2 sigue a izquierda a fondo y meta vámonos no sé cómo habremos acabado pero vamos bueno hemos perdido un segundo no pasa nada y ahora área de servicio bien venga nene como veis el coche no está tan mal pero es que hay que procurar que no le demos ningún toque hay que procurar no darle ningún toque porque al mismo toque que le des va afuera va totalmente fuera lo que tú digas máquinas madre mía venga no va mal el coche pero hay que tener cuidado vale vamos a poner dura este juego que tenemos usado con un 3% y vamos a intentar lo dicho vamos a intentar forzar el coche lo menos posible porque necesitamos el coche bien queremos el coche lo mejor posible y como estamos con poco mantenimiento mucho ojo con esto mucho ojo con esto que no podemos hacer muchas tonterías con el coche 4 3 2 1 vamos derecha 6 sigue al medio 150 cuidado freno fuerte recto a izquierda corte pequeño a horquilla derecha 50 derecha a fondo 300 me avisan yo que sé a tomar por culo tío izquierda 4 corte pequeño 50 derecha 3 80 podría haber cantado la nota izquierda 3 media corte 100 derecha 4 corte a izquierda 3 gran corte 80 cuidado freno fuerte recto a derecha y derecha 4 sin corte freno a recto a derecha corte pequeño izquierda a fondo sin corte 30 me han avisado cuando le da la gana recto a izquierda corte pequeño a derecha 6 gran corte izquierda 4 freno a recto a izquierda 100 recto a izquierda a izquierda a fondo a derecha 4 corta a izquierda 4 corte a recto a derecha 100 cuidado recto a derecha sin corte 80 izquierda 6 larga se cierra 100 joder 6 izquierda 6 una polla cuidado freno fuerte recto a izquierda estrecha 80 esto va con recta una horquilla derecha derecha a fondo a izquierda 5 está en la parte del árbol extreo a izquierda 6 a derecha 5 media se cierra a izquierda 5 a derecha 6 e izquierda 6 a izquierda 5 y derecha 5 media decupe decupe tiene que ir en todo el medio tiene que ir en todo el medio tiempo y cuidado derecha 2 a izquierda 2 a derecha 3 estrecha porque es que si te vas por los lados escupe el escupe la carretera cuidado recto a izquierda sin corte a izquierda 3 sigue a derecha 3 larga se cierra 30 e izquierda a fondo a derecha 4 corte pequeño e izquierda 3 y derecha 3 e izquierda 3 freno se cierra 1 30 recto a derecha corte pequeño 30 recto a derecha corte pequeño 30 y meta y salir de la escuadra y de la horquilla en segunda no se puede salir en primera porque si no el coche patina demasiado bien vale ya le hemos metido un minuto a newville y ahora toca lo dicho toca mantener ventaja no forzar ir tranquilito ir tranquilito porque le llevamos un minuto de ventaja a newville y es que newville no está plantando canes 2 1 en marcha derecha a fondo a izquierda 3 se cierra y derecha 3 larga a izquierda 3 media y derecha 4 larga 30 derecha derecha 3 se abre media izquierda 2 sigue 30 izquierda 4 a derecha 5 cuidado izquierda 1 sin corte a derecha 2 a recto a izquierda y giros corte a izquierda 4 corta a derecha 3 se cierra y cuidado recto a derecha 150 izquierda 5 corta a derecha 5 y cuidado freno fuerte recto a izquierda se ensancha 50 freno recto a izquierda corte pequeño a izquierda fondo y derecha 5 sin corte a derecha 5 corta a izquierda 6 se cierra 80 cuidado izquierda 2 y recto a izquierda corte 30 lo que ha hecho arco piloto porquilla derecha no pero que hago tío y derecha a fondo media a izquierda 3 estrecha sobre bache y concentración que ha sido una auténtica gilipolle para aquí si se puede ir a 1 a la primera a derecha 4 izquierda 2 bueno aún así hemos ganado 5 y quedado recto a derecha corte pequeño izquierda 2 a derecha 2 larga y a izquierda 3 corta 30 derecha 2 a izquierda 4 corta 50 cuidado derecha 2 corta sin corte 30 izquierda 3 corta a derecha 3 media se cierra izquierda 2 sigue a derecha 4 izquierda 4 se cierra corta a derecha 3 está quedado un poquito encallado el coche es que esta parte es muy muy horrible esta parte es horrible tío a izquierda a izquierda se cierra media 30 izquierda 5 freno a derecha 3 se cierra a izquierda 3 corta a derecha 2 corta a izquierda 2 se abre a derecha 3 estrecha y derecha 2 a derecha 2 e izquierda 2 y derecha 2 a izquierda 3 a recto a derecha se ensancha 150 izquierda 4 a derecha 5 corta y derecha 5 a izquierda 4 esta parte es mucho mejor tío esta parte es mucho mejor a derecha 3 media izquierda a fondo 30 uuuh 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 la amortiguación vamos a necesitar un área de servicio entera para la amortiguación derecha 2 corte pequeño a izquierda 4 a derecha 3 a izquierda a fondo a izquierda 3 se cierra a izquierda a izquierda a derecha 4 cuidado freno recto a izquierda 100 100 izquierda 6 se cierra larga 100 cuidado aquí cuidado aquí que donde viene derecha 5 larga donde viene el problema izquierda 6 a derecha 6 media y ya noto la amortiguación rota si ya lo noto cuidado freno fuerte recto a izquierda corte pequeño a horquilla derecha 50 derecha a fondo 300 izquierda 4 corte pequeño 50 derecha 3 80 izquierda 3 media corte 100 derecha 4 corte a izquierda 3 gran corte 80 cuidado freno fuerte recto a derecha derecha 4 sin corte freno a recto a derecha corte pequeño izquierda a fondo sin corte 30 recto recto a izquierda corte pequeño a derecha 6 gran corte izquierda 4 freno a recto a izquierda 100 recto a izquierda izquierda a fondo a derecha 4 corta izquierda 4 corte a recto a derecha 100 100 recto a derecha sin corte 80 muy bien izquierda 6 larga se cierra 100 cuidado freno como corre recto a izquierda se estrecha 80 derecha a fondo a izquierda 5 vale otra trampa mortal aquí viene otra trampa mortal a izquierda 6 a derecha 5 media se cierra a izquierda 5 a derecha 6 e izquierda 6 a izquierda 5 y derecha 5 media porque aquí te escupe escupe la curva aquí te escupe la curva pero bien e izquierda 4 a derecha 4 corte pequeño y cuidado derecha 2 a izquierda 2 a derecha 3 estrecha e izquierda 2 se abre cuidado recto a izquierda a izquierda sin corte a izquierda 3 sigue a derecha 3 larga se cierra a izquierda a fondo a derecha 4 corte pequeño a izquierda 3 y derecha y derecha e izquierda 3 freno se cierra 1 30 recto a derecha corte pequeño 30 recto a derecha corte pequeño 30 y meta uff sobrevivimos a tremendo tramo vale uy 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 ponte ponte robampera adelanta a a newville adelanta a newville por favor te lo pido vale suspensión ahí venga bien tenemos el coche bastante bien de tal manera o sea está el coche perfecto tío el coche prácticamente al 90% como veis prácticamente al 90% vale tres tramos que están bastante bien no va a llover en ningún momento tío vamos a seguir con los duros que llevamos usados y en la próxima en el próximo loop cambiamos vale el coche va fenomenal tío el coche eso hay que cuidar la suspensión 5 izquierda izquierda media corte 100 derecha 4 corte a izquierda 3 gran corte 80 40 ¿verdad? y tan corte y tan corte a izquierda sin corte 30 recto a izquierda corte pequeño a derecha 6 gran corte izquierda 4 probablemente ya ha sido un rossón Pero, que tenéis un gran... Recto a izquierda, izquierda a fondo, a derecha 4 corta, izquierda 4 corte. A recto, a derecha, bien. Cuidado, recto a derecha sin corte, 80. A izquierda 6 largas, se cierra, 100. No pise, lo he fregado. Cuidado, freno fuerte, recto, a izquierda estrecha, 80. Vale, esto que es prácticamente una horquilla. Derecha a fondo, a izquierda 5. Joder, tío, como te... o te escupe o te mete para adentro. Bien. A derecha 5 media se cierra, a izquierda 5. Va apartante un poquito el coche, pero no pasa nada. Joder, tío, no te metas, no te metas. A derecha 6 e izquierda 6. A izquierda 5 y derecha 5 media. Bien. A izquierda 4, a derecha 4 corte pequeño. Y cuidado, derecha 2. A izquierda 2, a derecha 3 estrecha. A izquierda. A izquierda 2 se abre. Cuidado, recto, a izquierda sin corte. A izquierda 3 sigue, a derecha 3 largas se cierra. Y a izquierda. Hora derecha 4, corte, pequeño. A izquierda 3 y derecha 3. A izquierda 3, freno, se cierra. Uno, treinta. Recto a derecha, corte pequeño, treinta. Recto a derecha, corte pequeño, treinta. Pisar lo sucio, tío. No, y ahora... Vale, seguimos. Recto a derecha, corte pequeño, treinta. No se puede pisar lo sucio, tío. Salir del exterior no puedes pisar lo sucio porque es que te va a tomar viento. Venga, Octanac. Ay, Dios, no, tío, se ha arrimado Octanac. Y sigue ahí robando pera, está ahí lejos. Necesitamos una avería de tierrín eubil. Necesitamos una maldita avería, tío. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vámonos. En marcha. Derecha a fondo, a izquierda tres se cierra. Y derecha tres larga. Aquí. A izquierda tres media. Y derecha cuatro larga, treinta. Derecha tres se abre media. A izquierda dos, sigue, treinta. Bien, bien. Izquierda cuatro, a derecha cinco. Cuidado, izquierda uno sin corte, a derecha dos. A recto, a izquierda. Y giros, corte, a izquierda cuatro corta. A derecha tres se cierra. Y cuidado, recto, a derecha, 150. Izquierda cinco corta, a derecha cinco. Y cuidado, freno fuerte, recto, a izquierda se ensancha, 50. Freno, recto, a izquierda, corte, pequeño. A izquierda fondo y derecha cinco sin corte. A derecha cinco, corta, a izquierda seis se cierra, 80. Cuidado, izquierda dos y recto, a izquierda corte, 30. No, 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 no. No, no, no. No. Esto no puede ocurrir, ¿eh? Cuidado, horquilla derecha. Y derecha a fondo media, a izquierda tres estrechas sobre bache. No se puede pisar. ¿Veis cómo se va el coche? Se va muchísimo en cuanto pisa lo sucio. Pisa, cierra, va. Va. A derecha cuatro, a izquierda dos. El grip se pierde. El grip pierde mucho. Y cuidado, recto, a derecha, corte pequeño. Izquierda dos, a derecha dos, larga. Aquí. No, aquí. A izquierda tres, corta, 30. Derecha dos, a izquierda cuatro, corta, 50. Cuidado, derecha dos, corta sin corte, 30. Izquierda tres, corta. A derecha tres, media, se cierra. Izquierda dos, sigue. A derecha cuatro. A izquierda cuatro, se cierra. A derecha tres, larga. A izquierda cuatro, se cierra, media, 30. Izquierda cinco, freno. A derecha tres, se cierra. Izquierda tres, corta. A derecha dos, corta. Izquierda dos, se abre. A derecha tres, estrecha. Y derecha dos. A derecha dos, e izquierda dos. Cuidado. Es que esta parte, muy complicada, eh. A recto, a derecha, se ensancha, 150. Vale, bien, ya salimos de esta parte. Neutrofóbica. Izquierda cuatro, a derecha cinco, corta. Y derecha cinco, a izquierda cuatro, muy larga. Salimos un poquito más a campo abierto. A derecha tres, media, izquierda a fondo, 30. Derecha seis, 50. Abaches en cruce, 30. Izquierda seis, freno. A derecha cuatro, a derecha dos, corte pequeño. Izquierda cuatro, a derecha tres. A izquierda a fondo, a izquierda tres, se cierra. Derecha tres. Izquierda a fondo, a derecha cuatro. Cuidado, cuidado, freno, recto, a izquierda, 100. Izquierda seis, se cierra larga, 100. Derecha cinco, larga. Bien, bien, vámonos. Aquí que esto es una trampa mortal. Izquierda seis, y meta. Uh, ganamos. Venga, a ver cómo va Newville, eh. Newville, se ha hundido. What? Se ha hundido, sí, señor. Se ha hundido. Vale, eso es lo que queremos. Newville, cuanto más lejos, mejor. Que se peleen entre Newville, Robampera y compañía. Y Evans. Venga, vámonos. Cinco, cuatro, tres, venga. Este es el que empieza en escuadra. Recto a derecha, 30. Y recto a izquierda, corte pequeño, 80. Ahí, este. Todas empiezan así. Recto a izquierda, corte pequeño, 80. Y este, Rally. Recto a derecha. Recta, y luego una escuadra. ¿Veis? Recto y una escuadra. Rally muy. Muy de carretera francesa, ¿no? Y derecha a fondo, a cuidado. Izquierda 2 muy larga. Y derecha 4. A recto, a derecha sin corte, 30. Derecha 3 media, se cierra. A izquierda 3, a derecha 4, sin corte, se cierra. A izquierda 3, 50. Izquierda 5, corte pequeño. A derecha 5, a izquierda 5, larga. Joder. A derecha 6, larga, 50. Izquierda 5, corta. A derecha 4, media, se cierra. E izquierda 4, se cierra, 80. Derecha 6, a derecha 5, se cierra. Izquierda 4, media, cuidado. No veo nada. No veo nada. A derecha por puerta, 300. Vale, me escupe la curva. Me llevo a la gente. Vale, pero me quedo encallado, claro. Vale, neumáticos, neumáticos desgastados, ahora sí. Ahora sí hay que ir a cambiar neumáticos en el área de servicio. Uff, cuidado. Cuidado, ya está difícil de llevar, eh. Ya está difícil de llevar. Cuidado, recto, a izquierda sin corte. E izquierda 4, a derecha 3, corte, 30. Cuidado, recto, a derecha, corte pequeño, 50. Cuidado, izquierda, derecha, corte pequeño, a derecha, a fondo. A izquierda 4, corte pequeño y recto, a derecha sin corte. E izquierda, derecha 4, freno, a recto, a izquierda, corte pequeño. E izquierda, derecha 4, y recto, a izquierda, 80. Madre mía, alguien duda de que en Grecia vamos a usar el mapa, ¿no? Yo no lo duda. Derecha 4, corte. E izquierda 4, gran corte, 100. Derecha 4, corte, 80. Izquierda 3, sin corte, 30. Derecha 4, corte pequeño, 250. Izquierda 5, freno fuerte a horquilla, izquierda sin corte. A recto, a derecha, 250. Y meta. Vamos, bien. Joder. Venga, ahora sí vamos a cambiar de neumático, ¿eh? Robampera. Uf, madre mía, Robampera, ¿eh? ¿Cómo se la está pegando con Tierrinobil? Están pegándosela entre los dos, nene. Vale, vamos a ver. Motor, bien. Vamos a poner los 82 todo. Lo dicho, vamos a intentar. 92. 93, o sea que vamos bastante bien, ¿eh? De hecho, lo más dañado que tenemos son los frenos. Creo que lo más dañado que tenemos son los frenos. Así que, a ver, voy a intentar reparar todo. Sí, 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 se puede, sí, se puede. Todo reparado, excepto suspensión y freno. Bueno. Y ahora vienen tres tramos, cortitos, que vamos a usar, yo usaría, me queda un fuego de dura, así que vamos a usar blanda. Aparte que las blandas no han tenido, realmente no han tenido demasiado de gaste, ¿no? No han tenido demasiado de gaste, nene. Así que, bueno. Vamos a ver, chicos. Espero poder ganar esto, por Dios. Espero poder ganar esto y que si la clasificación sigue así, nos viene fenomenal para distanciarnos luego. Cuanto más se peleen ellos, mejor. 5, 4, 3, 2, 1, vamos allá. Derecha 6, a izquierda 5, media. Está una trampa, ¿eh? Tanto árbol. Y derecha 5, media, se cierra, 30. Tanto árbol. Es una auténtica trampa. Cuidado, freno fuerte, recto, a derecha. Vamos. Izquierda 4, a derecha 4. A izquierda 3, y derecha 3 se abre. Y derecha 5, corta, a izquierda 4. A derecha 4, sigue, y recto, a izquierda. A izquierda, a fondo media, sigue al medio, 30. Derecha 6, corta, sobrebache, izquierda 6, 50. Derecha 5, corta, a izquierda 3, media. A derecha 4, a larga. ¿Qué? Uf. La que hemos salvado ahí, ¿eh? Menuda salvada. A izquierda 5, media, se cierra. Menuda salvada, tío. A derecha 5, se cierra, 100. Cuidado, freno fuerte, recto, a izquierda muy estrecha. A derecha, a fondo, sigue, a izquierda 2, 30. Derecha 3, 30. Como veis, solo tenemos que ir como vamos. O sea, no hay que hacer absolutamente nada, no hay que forzar nada. No hay que forzar absolutamente nada, ¿eh? A izquierda 3, media, a derecha 5, media, se cierra 2. No hay que forzar absolutamente nada. A derecha 3, media. Solo ir tranquilo, pilotando con cabeza. Dios, que se sigan peleando. A derecha 3, larga. Y nosotros, a izquierda 4, larga. A derecha 4, media, a izquierda 4. A derecha 4, media, se cierra 2. A izquierda 3, media, a derecha 3. Y freno fuerte, izquierda 2, corta, 30. Derecha 3, corte pequeño, a izquierda 2, 30. Derecha 3, a izquierda 2, media, sin corte. A derecha 2, sigue, a recto, a izquierda, 30. Derecha 2, e izquierda 2, media. Y derecha 3, se cierra media. Y izquierda 2, a derecha 2. Cuidado, baches en cruce, a derecha 4. E izquierda 5, se cierra, freno fuerte, horquilla izquierda, casa adentro. A derecha, a derecha, a fondo, 50. Recto, a derecha, corte pequeño, a derecha 3, 100. Derecha 5, se cierra, a izquierda 4, corta. E izquierda 5, y derecha 5, media. Cuidado, freno fuerte, a recto, a derecha, 100. Recto, a derecha, sin corte, 100. Izquierda a fondo, a derecha 6, corte pequeño, 50. Cuidado, freno fuerte, recto, a izquierda, 50. Izquierda, izquierda 4, media, se cierra. Y derecha 4, a giros, corte. Cuidado, freno fuerte, recto, a derecha. Izquierda 3, a derecha 2, sin corte, 30. Por ahí, no. Izquierda a fondo, a derecha 3. Qué mala suerte, tío, he frenado muy tarde. Y derecha 2, a izquierda 2, media, se cierra, 30. Izquierda 3, muy larga. A derecha 3, media, izquierda 3, larga. A derecha 2, sigue, a izquierda a fondo. Y meta. Bien, nene, bien. Joder. Vale, ahora sí, parece que... Uh, uh, está a una décima, eh. Está a una décima, new build. No quiere que se le escape el rally de su propia casa. Y lo dicho, me preocupa. Me preocupa, nene, el tema de... El tema de que esto, de que... Esté tan cerca... Vamos, esté tan cerca, new build, del liderato. Y pensad que luego viene Grecia. Que no va a ser un rally sencillo, ni mucho menos. Un rally de gravilla. Rally en el que hay que ir muy concentrado, de verdad. O sea, que es que da miedo. Uno. O sea, que es que tenemos que contar con ganar el rally de Japón. Y el de España. Recto, a izquierda, corte pequeño. Y si no, el título se nos pone... Se nos pondría muy cuesta arriba. A derecha, a fondo, a izquierda, 3. Muy cuesta arriba. Chavales, no. Muy cuesta arriba, pero así no, tío. Te encuentras bien? Y derecha, 4, se cierra sin corte. A izquierda, 3. Y derecha, a fondo, a cuidado. Izquierda, 2, muy larga. El tío. A recto, a derecha, sin corte, 30. Derecha, 3, media, se cierra. A izquierda, 3. A derecha, 4, sin corte, se cierra. A izquierda, 3, 50. Izquierda, 5, corte pequeño. A derecha, 5. Izquierda, 5, larga. A derecha, 6, larga, 50. Izquierda, 5, corta. A derecha, 4, media, se cierra. E izquierda, 4, se cierra, 80. Derecha, 6, a derecha, 5, se cierra. Izquierda, 4, media, cuidado. Freno fuerte, recto, a derecha por puerta, 300. Ves, esta vez no hemos pisado lo sucio, o sea, la gravilla. Y cuidado, freno fuerte, recto, a izquierda, se estrecha, 150. Ves, es que cuando se pisa la gravilla, es lo peor. Cuidado, recto, a izquierda, sin corte. Izquierda, 4, a derecha, 3, corte, 30. Cuidado, recto, a derecha, corte pequeño, 50. Cuidado, izquierda, derecha, corte pequeño, a derecha, a fondo. A izquierda, 4, corte pequeño y recto, a derecha, sin corte. Izquierda, derecha, 4, freno, a recto, a izquierda, corte pequeño. Izquierda, derecha, 4 y recto, a izquierda, 80. Derecha, 4, corte. Izquierda, 4, gran corte, 100. Izquierda, 3, sin corte, 30. Derecha, 4, corte pequeño, 250. Izquierda, 5. Freno fuerte, a horquilla, izquierda, sin corte. A recto, a derecha, 250. Y meta. Venga, vamos. Otra ganada. Vale, Newville vuelve a ponerse segundo. A un segundo de Robampera. Madre mía, ¿cómo está? ¿Cómo está la lucha, eh? Entre Thierry Newville y Robampera. Por el segundo puesto. Como ya digo, dependemos directamente de eso. De que abandone, sobre todo, Thierry Newville. De que abandone o baje todo lo posible. Con un descuido, con un descuido, Newville pierde la secundaria. Cuatro, tres, dos, uno, vamos. Derecha a fondo, a izquierda, 3, se cierra. A derecha, 3, larga. Nosotros a nuestra carrera. Nosotros a nuestra carrera. A izquierda, 3, media. Y derecha, 4, larga, 30. Derecha, 3, se abre, media. A izquierda, 2, sigue, 30. Izquierda, 4, a derecha, 5. Cuidado, izquierda, 1, sin corte. A derecha, 2. A recto, a izquierda. Madre mía. Y giros, corte. A izquierda, 4, corta. A derecha, 3, se cierra. Eso ha debido a la ley. Derecha, 150. Eso ha debido de hacerle mucho daño al coche. Vámonos. Izquierda, 5, corta. A derecha, 5. Y cuidado, freno fuerte. Recto, a izquierda, se ensancha. 50. Freno, recto. A izquierda, corte pequeño. A izquierda, fondo. Y derecha, 5, sin corte. A derecha, 5. Corta, a izquierda, 6, se cierra. 80. Cuidado, izquierda, 2. Y recto, a izquierda, corte. 30. Cuidado, horquilla derecha. Y derecha, a fondo, media. A izquierda, 3, se estrecha. Sobrebache. E izquierda, 2. Y derecha, 2, se cierra. A izquierda, 3, media. A derecha, 4. A izquierda, 2. Y cuidado, recto. A derecha, corte pequeño. E izquierda, 2. A derecha, 2. Larga. A izquierda, 3. Corta, 30. Derecha, 2. A izquierda, 4. Corta, 50. Cuidado, derecha, 2. Corta, sin corte. 30. Izquierda, 3. Corta, a derecha, 3. Media, se cierra. Izquierda, 2. Sigue. A derecha, 4. A izquierda, 4. Se cierra. Y derecha, 3. Larga. A izquierda, 4. Se cierra. Media, 30. Izquierda, 5. Freno. A derecha, 3. Se cierra. Izquierda, 3. Corta. A derecha, 2. Corta. Izquierda, 2. Se abre. A derecha, 3. Se estrecha. Y derecha, 2. Y... Fentor. Muy estrechita esta parte. A izquierda, 3. A recto, a derecha, se ensancha. 150. Izquierda, 4. A derecha, 5. Corta. Y derecha, 5. Izquierda, 4. Muy larga. A derecha, 3. Media. Izquierda, a fondo. A izquierda, 30. Derecha, 6. 50. Abache, sin cruce. 30. Izquierda, 6. Freno. A derecha, 4. A derecha, 2. Corte pequeño. Izquierda, 4. A derecha, 3. A izquierda, a fondo. A izquierda, 3. Se cierra. Y derecha, 3. Tía, que me salió. Izquierda, a fondo. A derecha, 4. Cuidado, freno. Recto. A izquierda, 100. Izquierda, 6. Se cierra larga. 100. Derecha, 5. Larga. Ya digo, es que está una trampa, ¿eh? Un trampaso gordo, tío. Izquierda, 6. Y meta. Bien. Venga, nosotros a lo nuestro, ahí ganando. Ah, Newville. Newville está ahí, tío. Newville está ahí en el último área de servicio. Va a estar, hasta el último momento, va a estar dando por saco, ¿eh? Newville dando por saco, tío. Venga, vamos a ver. ¿Qué tenemos? Yo creo que esto va al 100, ¿no? Esto irá al 100, para mí que sí. Lo que no sé es si puedo reparar. ¿O freno? Ah, no. No, tío. Podría reparar freno. Vale, pero se ve que suspensión no. Bueno, no pasa nada. Vale, pues ya nos quedan dos. Dos tramos. Nos queda el power stage y el tramo este especial. La cosa, vamos a poner ahora duros, porque no quiero forzarlo. ¿Vale? Bien. O incluso llevar una parte seca. O sea, perdón, blanda y otra dura, pero no. Vamos a llevarlo todo duro y no nos complicamos. Bien. A ver, nene. Espero que funcione el tema. ¿Vale? Venga, Bélgica, vámonos. Venga, esto empieza, ya sabéis, con la horquilla. Allá vamos. Recto a derecha, 30. Y recto a izquierda, corte pequeño, 80. Y ya otra horquilla. Una tercera horquilla. Recto a izquierda, corte pequeño, 80. Recto a derecha. A derecha, a fondo e izquierda, 3. Y derecha, 4. Se cierra sin corte, a izquierda, 3. Y derecha, a fondo, a cuidado. Izquierda, 2, muy larga. Y derecha, 4. ¡Oye! A recto, a derecha sin corte, 30. Derecha, 3, media. Se cierra. A izquierda, 3. A derecha, 4 sin corte. Se cierra. A izquierda, 3, 50. Izquierda, 5, corte pequeño. A derecha, 5. A izquierda, 5, larga. A derecha, 6, larga. 50. Izquierda, 5, corte. A derecha, 4, media. Se cierra. E izquierda, 4. Se cierra, 80. Derecha, 6. A derecha, 5. Se cierra. E izquierda, 4, media. Cuidado, freno fuerte. Recto, a derecha por puerta, 300. Derecha, 5. Se estrecha. Y cuidado, freno fuerte. Recto, a izquierda, sin corte, 150. Esto le pisa. Sucio. Es que horrible. Cuidado, recto. A izquierda, sin corte. Izquierda, 4, a derecha, 3. Y vaya a tomar viento, tío. Cuidado, recto, a derecha, corte pequeño, 50. Cuidado, izquierda, derecha, corte pequeño, a derecha, a fondo. A izquierda, 4, corte pequeño y recto. A derecha, sin corte. Izquierda, derecha, 4. Freno, a recto. A izquierda, corte pequeño. Izquierda, derecha, 4. Y recto, a izquierda, 80. Derecha, 4, corte, e izquierda, 4. Gran corte, 100. Derecha, 4, corte, 80. Izquierda, 3, sin corte, 30. Derecha, 4, corte pequeño, 250. Izquierda, 5. Freno fuerte, a horquilla. Izquierda, sin corte. A recto, a derecha, 250. Izquierda, 5, media. Bien. Izquierda, 5, media, se cierra, 30. Y que, aquí es donde empiezan los arbolitos. A izquierda, 5, media. Y derecha, 5, media, se cierra, 30. Cuidado, freno fuerte, recto, a derecha. Izquierda, 4, a derecha, 4. Al millar el coche. A izquierda, 3. Venga, por Dios, vamos a acabar en rally. Y da un... Y da un... Y da... Y derecha, 5, corta, a izquierda, 4. Los kilómetros ya se acaban. A derecha, 4, sigue y recto, a izquierda. A izquierda, a fondo, media. Sigue al medio, 30. Derecha, 6, corta, sobre bache. Izquierda, 6, 50. Derecha, 5, corta, a izquierda, 3, media. A derecha, 4, larga. A izquierda, 5, media, se cierra. A derecha, 5, se cierra, 100. Cuidado, freno fuerte, recto, a izquierda, muy estrecha. A derecha, a fondo, sigue. A izquierda, 2, 30. Parte estrecha del circuito del tramo. Derecha, 3, 30. Izquierda, 2, 30. Izquierda, 2, se cierra, a derecha, 4. Izquierda, 3, media. A derecha, 5, media, se cierra, 2. Izquierda, 2, a derecha, 3, media. A izquierda, 2, corte pequeño, 80. Derecha, 3, larga. A izquierda, 4, larga. Y derecha, 4, media. A izquierda, 4. A derecha, 4, media, se cierra, 2. A izquierda, 3, media. A derecha, 3. Y freno fuerte. Izquierda, 2, corta, 30. Derecha, 3, corte pequeño. A izquierda, 2, 30. Derecha, 3. A izquierda, 2, media, sin corte. A derecha, 2. Sigue, a recto. A izquierda, 30. Derecha, 2, e izquierda, 2, media. Y derecha, 3, se cierra, media. Bien. Y izquierda, 2, a derecha, 2. Cuidado, baches en cruce, a derecha, 4. ¡Hostia, cuidado! Ahí se ha hecho daño el coche. Hemos hecho daño el coche. No ha sido. No ha sido tampoco demasiado. Venga, aquí. Recto, a derecha, corte pequeño. A derecha, 3. Bien. ¿Qué? 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 Derecha, 5, se cierra. Izquierda, 4, corta. Cuidado, maldito. Checkpoint. Cuidado, freno fuerte. A recto, a derecha. Bien. No, no compliquemos la vida, que ya lo tenemos. Recto, a derecha, sin corte. Bien. Izquierda, a fondo. A derecha, 6, corte pequeño. 50. Cuidado, freno fuerte. Recto, a izquierda. 50. Izquierda, 4, media. Se cierra. Y derecha, 4, a giros. Corte. El piloto está flipando. Cuidado, freno fuerte. Recto, a derecha. Izquierda, 3. A derecha, 2. Sin corte. 30. Izquierda, a fondo. A derecha, 3. Y derecha, 2. A izquierda, 2, media. Se cierra. 30. Izquierda, 3, muy larga. A derecha, 3, media. Izquierda, 3, larga. A derecha, 3, media. Izquierda, 3, larga. Y meta. Y meta. Qué buena, nene. Newville, confirmamos que va a ser segundo Dudo mucho que en un tramo De apenas unos kilómetros De apenas 4 o 5 kilómetros Me aguante, o sea, le quiten 10 segundos Tendría que tener un accidente Último tramo, nene Último tramo, se viene Vamos a cambiar neumáticos Porque como ya os digo, el último tramo O sea que, a tope 5, 4, 3, 2, 1 Ya, derecha a fondo A izquierda 3 se cierra Y derecha 3 larga Izquierda 3 media Y derecha 4 larga 30 Derecha 3 se abre Media Izquierda 2 sigue 30 Izquierda 4 A derecha 5 Cuidado Izquierda 1 sin corte A derecha 2 A recto A izquierda Y giros Corte A izquierda 4 corta A derecha 3 se cierra Y cuidado Recto A izquierda 5 A izquierda 5 A derecha 5 Y ahora está recto Aquí Lo he hecho Quien en todos los tramos Y ahora que va a venir La power No Y cuidado Freno fuerte Recto A izquierda Se ensancha 50 Freno Recto A izquierda Corte Pequeño A izquierda Fondo Y derecha 5 sin corte A derecha 5 Corta A izquierda 6 se cierra 80 Cuidado Izquierda 2 Y recto A izquierda Corte 30 Cuidado Horquilla derecha Y derecha A fondo Media A izquierda 3 Estrecha Sobrebache E izquierda 2 Y derecha 2 se cierra A izquierda 3 Media A derecha A derecha 4 A izquierda 2 Hombre Y cuidado Recto A derecha Estamos bastante bien A izquierda 2 A derecha 2 Larga A izquierda 3 Corta 30 Derecha 2 A izquierda 4 Corta 50 Cuidado Derecha 2 Corta Sin corte 30 Izquierda 3 Corta A derecha 3 Media Se cierra E izquierda 2 Sigue A derecha 4 A izquierda 4 Se cierra Y derecha 3 Larga A izquierda 4 Se cierra Media 30 Izquierda 5 Freno A derecha Poladora Residen Sí señor Izquierda 3 Corta A derecha 2 Corta Izquierda 2 Se abre A derecha 3 Se estrecha Y derecha 2 A derecha 2 A izquierda 2 A derecha 2 A izquierda 3 A recto A derecha Se ensancha 150 Izquierda 4 A derecha 5 Corta Y derecha 5 A izquierda 4 Muy larga Queda nada Quedan 2 kilómetros En caso Vale Pero no te emociones Recién No te emociones Y tú tampoco A miro Izquierda A fondo 30 30 Derecha 6 50 Abache Sin cruce 30 Izquierda 6 Freno A derecha 4 A derecha 2 Corte pequeño Izquierda 4 A derecha 3 A izquierda A fondo A izquierda 3 Se cierra Y derecha 3 1.800 metros Recto A izquierda 100 Izquierda 6 Se cierra Larga 100 Derecha 5 Larga A izquierda 6 Y meta Buenísima Creo que hemos ganado Todo Míralo ¿Cómo habrá quedado? Bueno Da igual Da igual Bien Vale Pero ganamos Nene Ganamos Lo importante Es que hemos ganado Hemos ganado La Power Stage Y todo Vale 8 Puntitas No está mal 8 Puntitas De Sobre El Segundo Sobre Tierrino Neubiri Vale Y ahora Toca A ver Que tenemos Tenemos 4 puntos Bueno No está mal Espérate Tenemos 4 puntos Pues Costas de reparación 10% Los ahorros Bien Vale Esto Son más proclives A proponer Este desafío Vale Venga El tiempo Queremos el tiempo Y ahora Aquí Vale Y ahora aquí Bonificación de moral Sí Vale Bien O sea Tenemos el árbol De imágenes Espectacular Venga Mantenimiento A tope Mantenimiento Y lo dicho Nene Después viene El rally De Grecia El rally De Grecia Lo haré En Twitch En directo Así que Seguidme ahí Si no me habéis Seguido Venga Vamos a hacer este Mantenimiento Para poder llegar A Grecia Lo mejor posible 5 4 3 2 1 Allá vamos Hostia Vamos otra vez De prisa Da la vuelta Dale De vuelta Vale Ahí no se puede A derecha 4 Corta Izquierda 3 Izquierda 4 Derecha 5 Complicado Esterránea Tiene pinta de ser Muy complicado Cuando lo corra A derecha 3 Se abre 30 Izquierda Izquierda Larga Se cierra Izquierda 6 Se abre Muy larga Completamos Completamos Chico Ay dios mío Que locura Vale Pues creo que ahora toca Efectivamente Rally de Grecia Y luego descansaremos Vale Luego ya Renko Rally Oakland Cataluña Y Japón Así que nada Espero que os haya gustado Este rally de Bélgica Como ya digo Un rally que ha estado Bastante bien Y ya sabéis Nene Espero que os haya Molado el vídeo Que le deis un buen like Que os suscribáis Que comentéis Que os ha parecido Este rally de Bélgica Y nos vemos En el rally de Grecia Nene Hasta otra Hasta otra Hasta otra